Para conocer más a fondo las razones de los ciudadanos que decidieron abstenerse de votar el 6 de noviembre, invitamos a nuestro estudio a seis personas a esta conversación colectiva. Buenas noches y gracias a todos por participar en este programa en que queremos conocer las razones por las que muchísimas personas decidieron no votar en las elecciones del pasado 6 de noviembre y que hay detrás del fenómeno político de una abstención masiva. Nos acompañan Bayardo Aguilar, ingeniero informático, Josefina Dávila, estudiante de psicología de la UCA, William Rivas, técnico en administración de empresas de Masaya, Delmis Larguez Paga, licenciada en derecho de Tico Antepe, Bayardo Siles, estudiante de trabajo social de la UNAM Matagalpa y Lidia Valladares, tecnóloga médica de León. Gracias por asistir a esta invitación. Acabamos de ver un sondeo realizado en distintos puntos de la capital en el que muchas personas brindaron distintas razones sobre por qué no votaron. Unos dicen que no pudieron, otros que todo ya estaba decidido o que no había por quién votar. Y también oscilan entre los que dicen que no votaron como una forma de protesta y los que no quieren hablar de este tema, al menos en público, porque no quieren meterse en problemas. Todos ustedes decidieron no votar el 6 de noviembre. ¿Por qué? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Bayardo. Bueno, yo en la práctica creo que no tenía ningún sentido. Todos estábamos bastante claros de cuál era el panorama de lo que iba a suceder, de que el Frente Sandinista iba a asignarse la victoria electoral. Entonces, en ese sentido no tenía ninguna relevancia ir a ejercer el derecho al voto. Por otro lado, creo que también el derecho al voto es tan importante que no podemos desperdiciarlo realmente. Pues, en este caso, yo personalmente me creo que era un deber patriótico no participar en la farsa electoral. Josefina, ¿vos tenés cuántos años? Tengo 18 años. ¿Era esta la primera oportunidad en que podría ejercer el derecho al voto? ¿Por qué no votaste? Bueno, yo no voté porque decidí ejercer mi derecho a manifestarme contra un sistema corrupto del que creo que es fruto de la farsa electoral que hubo el 6 de noviembre. ¿Cuándo decidiste no votar? Vengo pensándolo desde el inicio de año y con todos los acontecimientos que han pasado, pues, esta decisión se reforzó. William, ha votado antes en elecciones anteriores. ¿Por qué no votaste esta vez? Bueno, he votado casi siempre. Esta vez no voté porque no elegía. En estas elecciones no se elegía a nadie. Y no voté para que se desmascarara toda la trama del canal, de la construcción del canal, que decía el gobierno que tenía el 80% a favor del pueblo nicaragüense a favor del canal. Y no es cierto. Más del 70% no votó y, por lo tanto, lo descubrimos que este pueblo no quiere canal. Denme sus razones para no votar el 6 de noviembre. Sí, yo no voté en estas elecciones nacionales porque para mí no hay credibilidad en el sistema electoral. Existe un Consejo Supremo Electoral viciado, fraudulento, corrupto, partidista, que obedece alineamiento de un partido político y que sus resultados no van a ser diferentes a sus aspiraciones. ¿Conoces otras personas que no votaron o gente que sí votó argumentando otros motivos? Bueno, sí, conozco muchísimas personas. Yo creo que nosotros, el pueblo, fue el que presenció y evidenció la abstención. Conocí, yo anduve haciendo un recorrido y miré mucha gente que no votó. Otra gente que me decía que fui a anular el voto definitivamente. Bayardo, vos venís de Matagalpa. Sí, sí. Vengo de Matagalpa y pues yo no decidí votar porque mientras duró la intención de realizar un proceso electoral en donde iba participando una verdadera oposición, que era una coalición, pues estaba medio convencido, todavía estaba medio convencido, pero todavía no se hablaba en lleno de los temas y asuntos juveniles. Cómo los chavales y las chavalas estamos enfrentando estos nuevos retos y cómo un Estado nos va a acompañar. Sin embargo, yo no decidí votar porque aparte ocurren todos los acontecimientos durante los inicios de las campañas, que fue quitar a la personería jurídica, al partido representante, me pareció lo más absurdo y por tercera vez me quedo con las ganas de ir a votar. Me duró muchísimo realmente, pero sí estaba claro del asunto. Lidia, usted viene de León. ¿Cuáles fueron las razones que la llevaron a no votar el 6 de noviembre? Bueno, porque en primer lugar le quitaron la personería jurídica a la Coalición Nacional por la Democracia y después yo desde un principio había tomado la decisión de no votar. ¿Por qué? Porque sencillamente ninguno de los partidos políticos que iban en la contienda me representaban. Además, ya se sabía de todas formas que Daniel Ortega iba a ganar. Todo estaba amarrado con todo ese sistema electoral totalmente viciado, sobre todo por ese Consejo Supremo Electoral que está ahí y ya sabemos a favor de a quién obedece, pues, completamente a Daniel Ortega. Ahora, esta semana se presentó una encuesta en la cual muchas personas dicen que en Nicaragua no hay suficiente libertad de expresión. Incluso tienen temor de hablar de estas cosas en público y dicen que no prefieren hablar de política ni siquiera en un entorno en el que estén presentes sus amigos porque tienen alguna clase de temor. ¿Por qué hay miedo? Claro que hay miedo. Yo lo he notado y lo he comprobado dentro de mis mismos amigos. No quieren hablar de política, pero lo demostraron que no están conformes con este sistema al obtenerse de votar. Y ahora lo único que me dicen, bueno, el hombre ya está arriba, ¿qué podemos hacer? Esa es la gran interrogante que tienen mis amistades, pues. Lo que yo he podido constatar en la calle. ¿Ustedes piensan que el mensaje del no voto tuvo alguna fuerza, alguna relevancia este 6 de noviembre? ¿Valió la pena no votar, Bayardo? Yo estoy convencido de que sí. Incluso creo que para el Frente Sandinista fue una verdadera sorpresa ver que incluso el voto duro que ellos típicamente tenían bajo su control, un porcentaje considerable de esa gente no fue a votar por el Frente Sandinista. Mi opinión es que sí, las estimaciones que hay entre el 70 y el 80% de abstención son genuinas. En mi experiencia personal nosotros fuimos, yo no fui a votar, pero nos movimos al centro de votación donde típicamente hubiera votado mi mamá, que recién falleció este año y queríamos constatar que no apareciera en el padrón, ¿verdad? Y efectivamente estaba completamente vacía la UNAM, ¿verdad? Nosotros llegamos como a la una y media de la tarde y estaba completamente vacía. Y creo que sí tiene un impacto para la población porque creo que todos nos dimos cuenta de que efectivamente la gente no quiere el gobierno de Ortega y creo que todos de alguna manera caímos en eso. Y también para el Frente Sandinista, la cúpula del poder, fue una revelación, ¿verdad? Saber que efectivamente ya no tienen control ni siquiera del voto duro que ellos típicamente se jactaban de tener. Ustedes piensan que gente partidaria del FSLN no fue a votar. Bueno, bueno, también hubo una participación de ese segmento que está adscrito al gobierno. Sí, pero también hubo un segmento importantísimo de los sandinistas radicales, ¿verdad? Que no participaron en estas elecciones por el mismo autoritarismo de Daniel Ortega de nombrar a su compañera o a su esposa como la candidata a la vicepresidencia de la República. Entre los jóvenes, ¿cuál es el estado de ánimo? Vos estudias en una universidad privada que está relacionada con el 6%, pero hay un conjunto de universidades públicas en las cuales se ha apreciado que los jóvenes aparecen apoyando al partido de gobierno y probablemente muchos de ellos votaron, o no lo sabemos. Bueno, yo creo que efectivamente, como vos decís, hay mucho miedo entre los jóvenes, pero por obviamente las claras represalias que ha tenido el gobierno, pero creo que eso está haciendo que los chavalos comiencen a tomar conciencia de la gravedad del asunto. Y, por ejemplo, frente a la UCA hemos tenido muchísimos plantones liderados por un grupo de estudiantes de la UCA y así he visto muchos grupos de jóvenes que se están comenzando a organizar desde muchos sectores de la sociedad. Entonces, yo creo que entre mi grupo y entre los jóvenes, muchísimos no votaron porque están inconformes con la situación de Nicaragua y no es cierto que la mayoría de la juventud salió a votar. ¿Cómo ven el futuro? Hay gente que dice, borrón y cuenta nueva, que se hagan algunos cambios, vamos a las elecciones municipales este año, hay otros que dicen, si no se hace un cambio profundo, incluso convocar a nuevas elecciones, no es posible enrumbar el país en una estabilidad, pero tampoco se percibe que exista una gran fuerza de presión que vaya a producir esos cambios, William. Nosotros exigimos elecciones libres, transparentes, que no hayan excepciones, o sea, que no corran a nadie y que sea supervisada y la seguimos pidiendo, o sea, seguimos pidiendo orden, seguimos pidiendo legitimidad a las cosas, que si vos no ves la gente en la calle, pues se acaban de dispararle a los campesinos con balas. ¿Qué más queremos? Entonces nosotros estamos esperando qué va a pasar en Nicaragua. Daniel, ¿qué es lo que quiere? Si salimos a las calles nos va a disparar con balas de acá y nos va a herir a los campesinos, nos va a matar. Bayardo. Pues, frente a un posible proceso electoral municipal, considero desde Bayardo como un chavalo de que deberíamos de tener un sistema electoral que realmente garantice transparencia, ¿no? que garantice mucha ética, mucho profesionalismo. Sin embargo, se me vienen otras cosas a la cabeza que de alguna manera me hacen sentir como más animado al poder enfrentarme a un posible proceso electoral municipal. Y es que hasta hace poco los chavales y las chavalas comenzamos a dialogar. Y dialogar frente al bipartidismo, frente a la manera de cómo se hace, o la cultura política partidaria, retrógrada, que todavía se sigue reproduciendo. Y eso es lo que realmente nos tiene un poco indignados, más no alejados. Tenemos otra forma de cómo hacernos frente a lo que posiblemente venga. Y cómo lo estamos haciéndole frente, así como compartía mi amiga a la manera de cómo... Lidia, ¿cuál es el estado de ánimo que usted capta en León? ¿Borrón y cuenta nueva o habrá un cambio en el país? Yo he notado que hay personas que dicen, bueno, el hombre ya ganó, ¿y ahora qué va a pasar? Aguantar otros cinco años más. Pero hay otras personas que dicen, bueno, esto no puede continuar. Y tampoco es recomendable ir a elecciones municipales con el mismo Consejo Supremo viciado que tenemos. Habría que hacer un cambio total y radical de la parte del sistema electoral que tenemos. Así no es conveniente ir a elecciones. Ustedes dicen, valió la pena no votar, pero esos centenares de miles de personas que no votaron se quedaron en su casa. Es decir, no tomaron un riesgo. No están organizados en una fuerza política para ejercer esa presión. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es la identidad de las personas que no votaron el 6 de noviembre? Mira, yo creo que ahí hay un problema de cultura política. Lamentablemente, en Nicaragua, mi percepción es que la gente sigue apostando siempre a un caudillo. Lo único que tenemos es un caudillo malo, nefasto, dictador. Pero la gente está esperando un caudillo bueno, un rescatador, un salvador. Y entonces han habido distintas figuras en la historia reciente donde la gente ha intentado poner sus esperanzas. El último, en mi opinión, muy bien merecido, pero el último es doña Francisca Ramírez. Después, la gente quiere que se convierta como en una especie de líder salvador, siempre de carácter mesiánico. Eso va en contra, pues, de lo que realmente necesitamos, que es un modelo más horizontal, más democrático, donde todos participemos, donde todos tengamos voz y voto. Y con respecto a las elecciones, yo creo que el problema es que, o sea, sí hay que hacer un cambio, lo ideal sería que fuera un cambio profundo desde los magistrados, ¿verdad?, hacia abajo, pero también tenemos que ser realistas. El régimen es muy obcecado en mantenerse en el poder. No vamos a ver ese cambio idóneo de toda la estructura electoral, pero creo que tenemos que centrarnos en que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿De qué depende que se produzca un cambio? Bueno, yo creo que depende de la presión que nosotros, los ciudadanos nicaragüenses, también ejerzamos en las calles, de las acciones que nosotros retomemos cada día, y de las demandas, siempre seguir con las demandas tanto nacionales e internacionales, a que se respeten las leyes, la Constitución, la Carta Democrática Interamericana. Bueno, yo creo que sí hay esperanza de cambio, y lo creo porque he visto a la gente que gente que nunca me esperé, que iba a mostrar alguna inconformidad, la está mostrando, y yo creo que no solo desde marcha y plantones, que es una de las críticas más grandes que existen, sino que desde sus lugares la gente está dándose cuenta que es sujeto de derechos, y que al ser sujeto de derechos tenemos que exigirlos. Y desde el lugar de cada uno, creo que si nosotros comenzamos a actuar, no necesariamente saliendo a las calles, podemos lograr un cambio. Así que yo tengo esperanza en Nicaragua. Los pueblos pierden el temor ante la dictadura y ante la tiranía, y eso lo hemos comprobado. Hubo marcha en Managua, aún con tanta policía en todos los, digamos, lugares que desde Masaya, de Riba, bajaban a la gente, la registraban, y vino, y hubo marcha. Y no vinieron los campesinos esta vez, porque fueron reprimidos. Y no vinieron los campesinos de Matagalpa, y Nostega, pero hubo marcha. O sea, hay esperanza, porque el pueblo de Nicaragua no va a dejar de ser libre. Eso es lo que dijeron estos ciudadanos que probablemente representan la visión de muchísimos más que también son los personajes de este año 2016, sobre el mensaje nacional que hay detrás de la abstención. La pregunta ahora es cuáles son las estrategias y las banderas que proponen los liderazgos políticos para transformar esa protesta mayoritaria en una fuerza política de cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!